¡Chao! ¡Chao Rica! ¡Chao! ¡Bienvenido a mi café del tángo! 理科のたんごカフェへようこそ しばらくの間 単語学のアストロリカの バイオニストのワーターシ 理科のおしゃべりと音楽で お過ごしください 夏になってne 私はもうこの10年以上かな 顆糸の大きな いつも定番で 首にスカーフ代わりに 日本手拭いを巻いてnestine ネット配信で動画もご覧になってner ¿Qué es lo que se puede hacer? Con que hayan o Kono y hayan Tiene tantas de Hayan y hayan Y hayan Y hayan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . . . Gracias. . Gracias. 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 Chao. 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 Chao.